¿Quieres descargar Whatsapp Plus? Hola mi nombre es Rommel, periodista de tecnología y ya tenemos la última versión de Whatsapp Plus se trata la de Jessy Moss 40.22 misma que ha sido actualizada pero que todavía no cuenta con las últimas novedades de Whatsapp como es el caso del diseño el cual la barra superior pues baja al inferior y además la producción de canales unirte a ellos para obtener información precisa y de tu interés además de la posibilidad de editar tus mensajes crear los video mensajes o los denominados videos circulares, etc. son varias cosas que todavía le falta a Whatsapp Plus 40.22 de Jessy Moss y esto se debe principalmente a que la actualización de esta APK suele ocurrir cada mes y por lo general pues Whatsapp se está actualizando cada día y está trayendo muchas más novedades por lo que dependerá de cada usuario si es que desea seguir utilizando Whatsapp Plus o simplemente quedarse con Whatsapp original de Google Play o iOS Store pero si quieres instalar Whatsapp Plus aquí te dejo el tutorial lo primero que tenemos que hacer simplemente es una copia de seguridad de nuestras conversaciones de Whatsapp y luego cuando lo hayamos hecho que lo más probable es que termine pesando un poquito más de lo normal desinstalamos la aplicación de nuestro smartphone una vez hecho esto vamos a ingresar al enlace que te dejo en la parte inferior específicamente en los comentarios ahí está fijado y ahí vamos a entrar a la página web de Mac y buscamos lo que vendría a ser el enlace cuando presionamos sobre ella nos dirigirá exactamente a la aplicación para poder descargarla una vez que la tengamos le damos los permisos correspondientes a Google Chrome para poder instalar aplicaciones de terceros y luego simplemente vamos a poner nuestro número de teléfonos sin antes confirmar el idioma y además pues el código de verificación que por lo general llega automáticamente cuando lo hayamos hecho colocaremos nuestro nombre y listo ya podemos entrar a Whatsapp Plus 40.22 la cual pues se encuentra entre comillas totalmente actualizada y lo mejor de todo es que ya no ocurre ese baneo que solía producirse durante los primeros meses del 2023 ya prácticamente se ha solucionado el tema y las APK están funcionando con total normalidad ahora en Whatsapp Plus las novedades son es que puedes pues obtener mayor cantidad de temas eso sí cuando activas un tema si aparece publicidad porque necesariamente son creados por otras personas y esas personas necesitan ganar algo entonces por eso es que se le incluye publicidad ya que si lo descargas y usas de manera de predeterminada Whatsapp no llegará ningún tipo de ads o publicidad a tu aplicación tienes la posibilidad de cambiar el color por completo además de saber quién te ha bloqueado poder activar el famoso modo avión que te permite aislarte completamente de Whatsapp por lo menos un rato también tienes la opción para separar los chats y los mensajes grupales y un montón de cositas como cambiar el fondo de la llamada también poder saber quién te ha bloqueado poder programar tus mensajes poder desconectarte del wifi y cambiar al modo oscuro de forma rápida y singular aunque yo por lo general te recomendaría que utilices Whatsapp normal porque está trayendo un montón de cositas bueno, hay todavía gente que pide Whatsapp Plus y esta ha sido la forma en cómo poder instalarlo y obtener el famoso APK completamente actualizado si te gustó este tutorial de cómo instalar Whatsapp Plus en tu dispositivo Android dale manito arriba si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activa la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!